Bueno, pues si recordáis, en el último vídeo de Baldur's Gate 3 estuvimos hablando de este nuevo juego que estaba desarrollando lo bueno de Sven, que no sabe nadie más en la propia Larian de que va el tema, solo Sven conoce los detalles de lo que está escribiendo, está haciendo un poco el guión y tal. Ya tiene el acto no acabado, por cierto, si queréis ver ese vídeo lo podéis ver ahora mismo, si queréis. Y también comentamos unos días anteriores a ese otro vídeo que el propio Sven había dicho que no cerraba las puertas a un posible DLC o posibles contenidos futuros para el propio juego Baldur's Gate 3. Y de hecho esto se complementaba con ese parche que metieron en su momento, en el cual añadieron una escena post-créditos, por así decirlo, era como el epílogo más bien dicho, de lo que viene a ser el propio juego. En el cual veíamos una fiesta donde nuestros compañeros y nosotros mismos nos lo pasamos bastante bien. Y básicamente pues el bono de Mustio nos daba a entender, con ciertas palabras bastante enigmáticas, que posiblemente podría venirse algo en el futuro. De hecho, no sé si textualmente, pero decía algo parecido a que, bueno, descansar, disfrutar de esta victoria, pero no os motivéis demasiado porque en el futuro probablemente os volvamos a necesitar. Como dando a entender que en el futuro pasaría alguna cosa que necesitará de esta unión de nuevo de estos héroes de Faerun para combatir a quien sea que se alce en el futuro, en este supuesto DLC o futuro contenido del juego. Pues resulta que estos últimos días la gran parte de la comunidad ha estado bastante con el culo inquieto, por así decirlo, y ha estado investigando más de la cuenta, incluso hasta niveles enfermizos. Y se ha dado cuenta de que hay cosas que en el principio pues dejaron o las pasamos por alto muchos y que esta vez sí que es verdad que tienen algo más de sentido. Por ejemplo, si cuando estáis en la fiesta vais a explorar lo que viene a ser la tumba en la cual encontramos por primera vez al amigo Mustio, nos damos cuenta de que hay una pequeña nota en esa tumba y la nota dice lo siguiente. Una misiva escrita de puño y letra por parte del propio Mustio, dirigida a una entidad desconocida. No entiendes el alfabeto, las escrituras, ni las palabras o estas palabras cuyo significado se escapa a ti. Pero tienes una única impresión de un oscuro sol sobre un cielo blanco, con una oferta o quizá un aviso. Y la mera mención de este sol oscuro me recuerda directamente al dios Zirik, también conocido como el sol oscuro, ¿vale? En casualidad, pues no lo creo. El cual es el dios megalo malo de las mentiras y los conflictos, además de ser caótico maligno. Sus clérigos dementes dicen que también insta el asesinato, la intriga, el engaño, la ilusión, ámbitos de su poder, el poder que tuvo en el pasado, y la iglesia de este príncipe, las mentiras, extiende sus rumores malintenciadamente para sembrar discordia y enseñar que nada es permanente. Fue él quien asesinó en su momento a Mistra, la ex del bueno de Gale, y provocó la plaga de conjuros, un acto que le costó gran parte de sus seguidores, y en su apoteosis reunió los poderes de muchos dioses diferentes para poco después caer en un estado de demencia y perder una gran parte de sus atribuciones, a manos de la perdición y Kelembor. Ya recuperando un poco todo este tema, es todavía uno de los cuatro dioses malignos más pueblos de los reinos, y de hecho hay muchos que dicen que es el verdadero y único dios. Con lo cual es una entidad que tiene bastante peso en lo que van a ser el mundo de Faerun, en los reinos olvidados, y básicamente tiene todo el sentido del mundo porque este dios también tiene una gran relación con los tres muertos. Si recordáis, son básicamente, no sé si lo más importante que vemos en la trama del propio juego, aparte del propio cerebrín. Con lo cual, dentro que cabe, es una versión, es una teoría que sin duda alguna cobra muchísimo sentido. Y acordaos también de lo que dice el propio Mustio durante este epílogo. Dice que por cada hilo que hemos cosido, los dioses han desenredado unos cuantos más. Con lo cual, con lo que respecta al dominio de los muertos al final, surge una pregunta nueva, ¿cuál es que podría el surgimiento de Zerik coincidir con la inquietante noción de que dioses peculiares como estos han desenredado el tejido del propio destino? Digamos que es un brindis, ¿no? A que posiblemente, lo más probable es que aparezca esta nueva amenaza final. Entonces, sabiendo todo esto, pues tiene algo de sentido, ¿no? Bueno, sí que es verdad que al final es muy complicado saber o entender cómo funciona un posible... una supuesta expansión o una supuesta... un supuesto DLC en el futuro porque, como sabéis, lo bueno de Baldur's Gate es que es un juego muy cambiante. Es un juego que, dependiendo de la persona, pues pasan unas cosas o pasan otras cosas. Con lo cual, si pusieran DLCs que continuaran esa historia, directamente relacionada con los acontecimientos vistos en el propio juego, sería muy complicado hacerlo de tal manera que a todo el mundo no le rayara demasiado o digamos que se congeniara bien o se compactara de forma correcta con los acontecimientos que tú mismo hayas ido moldeando, ¿no? Entonces, es difícil poner diversos tipos de DLC, por ejemplo, hablábamos antes del DLC de la Ecel o el DLC de Will o un DLC de Karlak, pero ¿qué pasa si en la partida de alguien hayas decidido, por ejemplo, no ayudar a estos personajes y, por ende, o se te hayan ido del grupo, en el caso de, por ejemplo, la propia Shadowheart o que, yo por ejemplo, a Starion lo puedes crucificar nada más verlo, técnicamente, ¿no? Lo puedes matar nada más verlo, le puedes crear unas tacas y te atacan el campamento e intenta chuparte. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar y que podrían afectar perfectamente a cualquier DLC futuro que puedan meterle al juego. Con lo cual, es más complicado de lo que parece a simple vista meter de expansiones y meter nuevo contenido a un juego tan cambiante, ¿no? Tan variante, dependiendo de la partida en la cual nos estemos basando para hablar de este tipo de cosas. Con lo cual, ya digo, es bastante complicado, ¿no? En fin, esto es lo que se sabe, de nuevo, de lo que viene a ser este DLC posible, DLC del futuro de Baldur's Gate 3. Y la verdad es que tiene buena pinta, ¿vale? Por lo menos estamos hablando. La verdad es que dan a entender que va a haber algo, desde luego. Si no, no dejarían tantas pistas. O sea, está demasiado rebuscado. Está muy claro que algo van a hacer. Pero la cuestión es que, cómo y cuándo, ¿no? El tema de Zirik sí que es verdad que tiene una gran relación no solo con los tres muertos, sino también con la propia, el propio Baldur's Gate, porque ya apareció en los anteriores Baldur's Gate, ¿no? Entonces, los de Bioware, por cierto. Entonces, bueno, desde luego es una oportunidad para ver algo más cheto, ¿no? En relación ya a dioses y tal. En fin, veremos a ver qué pasa en el futuro. Desde luego tiene buena pinta. Espero que os haya gustado el pedidito, chavales. Dadle a un like si es así. Apoyar el contenido a tope de Power. Comentar qué os ha parecido todo esto, qué teorías sacáis a raíz de todo lo que hemos comentado en el día de hoy. Y, por supuesto, suscribiros para no perderos más vídeos como este en el futuro. Sí, señor. Espero que os haya gustado este vídeo. Y no os haya gustado el vídeo sin duda en el siguiente vídeo directo, lo que sea. Hasta luego. Deu, 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 chavales. ¡Suscríbete al canal!